Hola mis amores, ¿cómo están bien? Hoy venimos con una nueva reacción al nuevo capítulo Como dice el dicho, ya sé que todo es tirado Pero bueno, gente, me tengo que ir ahora Así que grabo el capítulo rápido, se los dejo completos para que lo puedan ver Me voy, así que vamos con la reacción Vamos a reaccionar Y este pelotudo Lo está viendo al pibis Este guarango ¿Qué pasó? Jódeme que lo mataron de una Antes de comenzar la clase Me pidieron que les presentáramos ¿Por qué seguía avanzando si estaba en rojo el semáforo? La compañera Ella es Frente, preséntate, por favor Hola, pues como ya les dijeron Soy Giovanna Salazar ¡Ey, mucha ropa! ¡Suscríbete! Una más y te vas a la delcho Nunca falta el otro que se hace el artista Por favor, pues que sea parejo Que ellos también se la quiten, ¿no? Silencio, silencio Ah, bueno Mejor pasa tu asiento Nos vemos una muy buena primera impresión A ver, chicos, pongan atención aquí Ah, esto dos, claro, son tal para cual Quiero que tomen bien en cuenta esto Porque esto va a ser parte del examen Me acabo de enterar que va a haber examen sorpresa de historia ¿En serio? Sí Oh, hay examen ¿Cómo que no importa? ¿Tú ya sabías o qué? ¿Ya estudiaste o qué? Siempre estudio Es que no sé qué voy a hacer Me van a recuperar Bueno, yo estudio y me pasa al revés Cuando estudio no hago una mierda en el examen Y cuando no estudio hago todo No te preocupes Igual y no cuenta mucho ¿Qué? Pues algo Déjame copiarte Sí, solamente esta vez te lo hago No Déjame copiarte ¿No te habíamos quedado? Sí, pero... Me pregunto cómo le copiará Tipo, el profesor está presente O sea, va a ver que le está copiando Y tocó O hace Esa palabra no se podía decir Nunca he sido buena en algo Y me gustaría hacerlo al menos una vez Bueno, seguro eres buena No, además si mi papá se entera Se va a desquitar conmigo ¿Se entera de qué? Me ridiculiza Me insulta Y dice que sale igual que mi mamá Sincero La madre salió una chica que no estudió Ni nadie no quiere que la hija salga igual A eso es a lo que van, gente Pero está bien, eh De verdad Yo te entiendo ¿Será real eso? ¿O será que la está chantajeando Para que la otra le dé lástima a la mina Y que le diga Ah, cópiame todo No pasa nada Y después llega a la casa No le dicen nada Están amigas con sí Bueno, cópiame Le dice ahora Eso es a lo que me refiero Tipo, los profesores Están ahí caminando Ven todo O sea, imposible que copien Una cagüe Este va cagüeteando Casi nos cachan Y tú estás como sin nada Ay, claro que no Por favor, nadie se dio cuenta Oye, por favor No lo tomes así Sí, mira A ver, como si estuvieras Ayudando a una amiga a estudiar Que sea tu amiga No significa que te tenga Que pasar la respuesta Al examen Pero bueno Claro que tengo amigas Mira, para que no sientas Que lo estás haciendo de gratis Yo me comprometo A comprarte el lunch Toda la semana A ver, a ver, a ver No necesito que me compre No necesito que me compre Ay, lo siento mucho, amiga Pero, bueno, no creo que sea tan grave No, seguro tienen ahorros ¿Y cómo crees que se va a pagar La renta ahora? Bueno, pues si necesitan Yo les puedo prestar Gracias Pero mi mamá es muy orgullosa Y... No, mira, ya sé Mejor paso por ti todos los días Si quieres nos vamos juntas Y así te ahorras lo del transporte ¿Cómo ves? La verdad lo mejor es que Me salga de la prepa Y me meta la que está por aquí Pero... Cuando esta mina se salga Dudo mucho que esta gurisa Salve mucho sus exámenes Porque, digo, le está copiando a ella No sé si se va Esta ya debe estar preocupada Mira la, mira la Esa es de gobierno, ¿no? Ay, yo creo que no se necesita Ir a las mejores escuelas Para lograr algo en la vida Si, ¿no? Una solita se va forjando su destino O sea, neta eso, Chris, Christy O sea, perdón que te lo diga Pero todo en esta vida Son palancas, ¿eh? Por eso es súper importante Que te quedes en la prepa Pero yo creo que... No, mira, mira, ya sé Mejor vamos a tomarnos un cafecito Y así te distraes de todo esto Y te explico por qué te tienes que quedar Ok Yo te lo explico mejor Esta no quiere que te vayas Porque si tú te vas de ahí No va a tener a quien le compie O sea, ahora te va a encajar cualquiera Y desde ya te lo digo Ayudarme Si aquí el único beneficiado Vas a ser tú Mira Fermín podría pagarte Por las asesorías ¿Asesorías? Eso es hacer trampa Mejor dilo como es ¿Saben qué? Yo mejor ya me voy Oye, oye, oye ¿Vas a ganar mucho más De lo que ganaba tu mamá? No entiendo a qué se refiere Eso no importa Ya me enteré De que no lo tienes nada fácil Hasta... Estos chiquilines del liceo Tipo van Te enteran tu vida De que trabaja tu madre Y todo cuidadito Pensando en salirte de la prepa ¿Sí? Pues velo como un ganar-ganar Todos sacamos buenas calificaciones A nosotros nos premiamos como un viaje Y con lo que vas a ganar ¿Puedes ayudar a tu mamá? Es más Ten cuidado Este te está re chantajeando Me trago para hablar Puedo ver Que mi papá le dé trabajo Puedo ver que son un pelotudo Pero solo ustedes dos ¿Ok? Ah, sí Vamos a los hechos Al examen ¿Vieron? El pibe de allá atrás Es como que los mira ellos Y dudo mucho Que ese en cualquier momento No le termine diciendo Profesor Que estos dos se están copiando Ah, les muestro quién es Y no lo vieron ¿Todo bien, Cristina? Miren Este de acá atrás El que los está viendo Ok Miren, este de acá atrás Hay ese pelotudo este Las está mirando desde hoy Y en cualquier momento Suelta las otras ¿Tú por qué te han atento A la compañera? Ah, es que Ay, yo espero no haber tapado El micrófono cuando hablé Porque si no, alta paja Estoy preocupado ¿Qué tal si lo que tienes contagioso? Mejor concéntrate En tu examen ¿Ok? Disculpe Vieron, o sea, es imposible Cotearlo Freddy Filan ahí Mira el otro allá atrás Mirando Ay, este Este la va a Siempre era un metido Loco Esta termina la dirección ¿Qué casualidad? Ahora tenemos muchos alumnos Sobresalientes Ya no solo Chema Cristina Ollobana O Federico Sino que también Fermín Fermín Y el resto del grupo Qué raro, ¿no? El profesor ya duda Que acá algo está pasando Se están copiando todo No sé, fíjate la respuesta Si son todas iguales Porque se copian Al menos que seas pelotudo Y pongas tipo eso De verdadero o falso De verdadero o falso O sea, ahí no te digo nada Respuestas muy parecidas a las de Cristina Si no es que idénticas Profe Es que las mentes brillantes Pensamos igual Pero muy parecido, ¿no? ¿O alguno tiene otra explicación? Pues, digo, o sea La verdad a mí la tarea Se me hizo súper fácil No sé por qué carajo Me hago así Tipo, no tengo pelo largo Para hacerme así O sea, no sé ustedes Pero supongo que también Además Pues es matemáticas Las respuestas tienen que ser iguales ¿No, profe? Si esto se vuelve a repetir Quien resulte responsable Va a sufrir las consecuencias Ah, y esta ya está Mirando ahí como diciendo Mmm, no quiero terminar en lío Yo no le paso más nada Esto se acabó todo Y ahí van a salir a chantajear Y este loco está mirando Ahí atrás con una carita Que no me gusta nada ¿Qué? ¿Y esto qué es? ¿Tu parte? No Ah, claro Porque le pagan a ella Por decirle la respuesta Ahora entendí todo Yo no voy a dejar que me compren A ver, a ver, a ver Chao, chao Yo si fuera ella Me compraban Vigilación Y sí, lo que sea Le paso la respuesta Pero dame plata Así, así Más fácil La vida Es más, cuéntalo Si nos sacamos solamente Por vender una tarea Imagínate No entiendo Siento que vibra algo Vendiendo las tareas De otras materias O hasta en los exámenes Pero yo soy becada Y si me cachan Ah, claro Puede perder El tema es que ella es becada Y si la cachan Va a perder la beca Pierde todo Por culpa de esto Que le están pagando Pero esta piensa Que porque esto Se están pagando La madre está a salvo Y no Lo arreglaría todo Lo arreglaría todo Por ti Pero por mí Vamos al examen A ver qué va a pasar Gente Porque me da paja Qué casualidad Que a todos Los que estaban Medios güeyes Ahora les va a re bien Desde que se juntan Contigo, ¿verdad? Y van, este es el pibito Que yo le decía Que estaba atrás de ella Que miraba todo Como el de copiada Bueno, este va a terminar Diciendo algo Y la va a cagar, gente Y a esta la van a terminar Echando Y va a perder la beca Así se los digo No sé de qué me hablas No te hagas Seguro que les estás Haciendo las tareas Estás loco Yo solo les estoy Dando asesorías Pues has de ser muy buena Y milagrosa Porque se ve que tienes Un montón de clientela Ay, qué gana darle un tiro A este tipo Tipo, ¿qué le importa? Oloj Si son ellos los que se copian Si a ella le quiere pasar El problema de ellos O sea No entiendo la gente Por qué no puede hacer su vida Tranquilo Hacer lo tuyo ¿Qué te importa Lo que haga el resto? Odio a la gente así metida Qué envidioso No trajeten nada Que les vaya bien Y si no Sacas puro 10 Ah, ahora entiendo Claro Este paso sacando 10 Y no quieren que los otros Sean mejor que él Ahora entiendo todo Lo que me afecta Y a ti también Por esas cosas Por tipos como esos Es que luego no hay oportunidades Para gente como nosotros Bájale No es para tanto Es solo un juego Pues lo será para ti Pero no para mí Y perdóname Cristina Pero la neta Si descubro que Si están copiando las tareas Voy a tener que hablar Con el profesor Pero qué alcahuete ¿Qué te importa A ti lo que hagan ellos Y voy a adelantar Porque me da paja Ver a estos tipos Que van a hablar Él sabe lo que estamos haciendo Y nos quiere acusar ¿Qué le pasa? Le voy a meter un susto Oh, esto es lo que pasa al principio Vieron que lo pisan y todo Ah, claro Lo van a pisar Lo van a asustar Para que el tipo no hable Llega a hablar con el profe Agarrate Advertención Písalo, písalo Tipo, al principio Me había dado como lástima Al pibe Tipo, decía ¿Por qué carajo lo pisas? Pero ahora que veo Se mete en vidas ajenas Tipo, no sos capaz De hacer tu vida Te lo mereces Te lo mereces De formetillo Bueno, písalo todo Písalo, pásalo por arriba Fue, ya era Y sí Se murió Bueno, mis amores Me dejan el capítulo acá Voy a voltear todo Y les voy a decir Dónde dejo el capítulo completo Para que lo puedan ir a ver Y bueno, mis amores Hasta acá está la reacción de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que el capítulo completo Lo pueden ir a ver En el primer link Que se lo dejo en la descripción Que lo lleva a la página oficial De Las Estrellas Donde pueden ver el capítulo completo O entran al link Que dice parte 2 Y al costado Ahí pueden verlo Acá en YouTube La parte 2 Sin ni hablando Ni reaccionando Suscríbanse Y activan la campanita Y nos vemos en un próximo video Chau